Según la autoridad del trabajo, este 18 y 19 de septiembre serán feriados obligatorios e irrenunciables con motivo de las fiestas patrias para el comercio, razón por la cual este sector estará obligado a cerrar sus puertas desde el lunes 17 de septiembre a las 21 horas hasta el jueves 20 de este mes a las 6 de la mañana. La excepción, expendios de benzina, farmacias de urgencia, restaurantes, cine, espectáculos en vivo, discotecas y recintos de entretención en general.